Voy a tratar igual de que no se vea tan larga, ¿no? Pero ten en cuenta que dura hasta un mes más o menos aproximadamente la energía esta. Y recomiendo mirar las otras lecturas que siempre son diferentes, ¿no? Bueno, a ver si... un poquito más arriba. Bueno, acá hay mensaje de una persona que puede ser a nivel laboral, suponente que estés pensando o esperando una respuesta o alguna cuestión legal. ¡Guau! ¿Cómo salen las balanzas? Cáncer, acá hay un mensaje de alguien muy estricto, ¿no? Que puede ser de Libra, puede ser... Ay, no sé, porque esto puede ser una cuestión legal, sinceramente. Por ahí recibís una notificación legal o papeles o algún trámite que tenga que ver con legalidad acá. Esto puede ser un trámite virtual a nivel económico-laboral. O puede ser, no sé, comunicarte con alguien por cuestiones legales, como te dije, o que tengas un problema legal en el peor de los casos. ¡Guau! Buena la lectura, igual que se ve, ¿eh? Voy a poner acá, a ver... Mirá, se ve un poco de cansancio, como que estás haciendo todo vos, pero de todas maneras, a ver, si en un pasado le diste la espalda a algo, acá hay un movimiento, sinceramente, ¿no? Este rey de espadas, como te digo, en este caso es alguien que cumple con lo que promete, ¿no? Por ahí le propones algo a alguien que es muy estricto. Puede ser un socio, ¿no? Acá puede ser una pareja de socios, alguien más joven y alguien más adulto, más maduro. Atención a tus proyectos económicos, si sos independiente y eso, si estás buscando un socio o cliente o algo así, ir por la gente mayor que uno, ¿no? Acá hay una diferencia de edad claramente marcada dentro de lo que es trabajo. Así que siento que si en un pasado le diste la espalda a algo, este proyecto nuevo tiene que ver con nuevas ideas, tiene que ver con algo legal, puede ser, tiene que ver tal vez con cuestiones políticas o ideológicas. Hay como mucho aire dando vueltas dentro del área económico-laboral, ¿no? Hay mensajitos igual. No te veo recontra, pobre. Siento igual que todo tiene que ver, no sé, por ahí algunos de cáncer trabajan online, pero hay una novedad igual acá. Recibís una noticia para mí, dentro de lo que es trabajo. Atención a esta área, a los correos de, no sé, al spam, todo eso. A nivel mentalidad, siento que es un inicio que se está dando acá, más alegre. Cuidado acá. Ay, Dios. El tema es que Pisis está siendo tocado, como digo siempre. Hay un inicio, estás pensando en iniciar algo, una nueva etapa que a vos te pueda llegar a ser más feliz, ¿no? O sea, si antes estabas medio indeciso o indecisa con una cuestión, porque esto es tu mente, tus pensamientos, ya te decidís por una etapa nueva que tiene que ver con algo que a vos te hace más feliz, sinceramente, ¿no? Por ahí estás pensando simplemente en arrancar danza. A veces puede ser, literal. Como siempre digo, ¿no? Mirá, son tres mujeres bailando. Atención a esto, ¿no? A los horarios nocturnos, puede ser también. Mirá cómo está todo el campo que hay acá. Acá hay mucho humo. Y acá, mirá, ya directamente es campo con flores, campo con flores. Si no se te ocurre nada o no sé. Hay algo que tal vez estás pensando en irte a un lugar que tenga que ver con más naturaleza, ¿no? Cuestiones al aire libre, me da la sensación. Ay, no sé, porque acá vas a aprovechar una oportunidad, tal vez, de soltar algunas cosas que ya no te sirvan para quedarte solamente con lo que vos sabés que te puede hacer muy bien. Y en este caso puede ser cuestiones en grupo. Como te digo, si te interesa el área laboral es hacer grupo con alguien con diferencia de edad, ¿no? Porque acá se puede aprovechar esto para tener nuevas ideas, inclusive. Esto es tu mente igual. O sea, estás pensando en tomar la oportunidad que la oportunidad que estés pensando en tomar va a ser positiva. Es alegre. Es alegre. Es alegre. Vas a, por lo menos, estar tomando el rumbo adecuado, pero que vos de corazón te das cuenta que es bueno para vos, ¿no? Porque, sinceramente, la energía que sale es de mucho estrés y de que estabas haciendo más cosas de las que o te correspondían, ¿viste? Acá estás, siento que estás como descartando algunas cosas para elegir algo que te hace mejor. A nivel de vínculos, mirá, acá hay un encuentro. Atención a las energías femeninas. Esto no es en tema trabajo, sino que esto es tema de amistad. Veo amigas mujeres acá, dando vueltas. Puede ser alguien de Libra, puede ser alguien de Tauro o Virgo o Capricornio también, ¿no? Es un encuentro mano a mano entre personas de autoridad, inclusive, ¿no? Si vos, cáncer, estás muy bien, suponete, no sé, económicamente, no sé. Acá hay un tema con los amigos o las amigas que elijas o te juntes durante este periodo. No, va a ser equilibrado. Inclusive, si estás medio desorientado, como veía que venías en un pasado, acá recibís mensajes de energías femeninas mujeres. Atención a las mujeres de tu vida. Muy presentes, ¿no? Porque acá vas a encontrar, puede ser intermediarios en algún vínculo de amistad o hacer las pases con una mujer que es sólida y estable, ¿no? Si sos mujer, con otra amiga mujer, ¿no? O, no sé, acá aparecen dos energías femeninas, como te digo. Acá, en tema de vínculo de amistad, por suerte en este caso, nadie pasa por arriba a nadie. Acá es equilibrado, es encontrarse a mitad de camino y, como te digo, gente con plata. A nivel de vínculo, gente con plata, o sea, ¿qué querés que te diga? Gente estable, gente madura, ¿entendés? Gente madura. No sé por qué cáncer todo el tiempo me sale como que va a venir gente madura dentro de tus vínculos. Gente, por lo menos, tal vez un poco más grande que vos, ¿no? Esta es la sensación que me da. En el tema, a ver, ¿qué pasa en el pasado? Porque la justicia estaba en el pasado, ¿ves? Acá estabas medio indeciso, indecisa, leíste la espalda a algo, rápidamente tomás otros caminos y, sinceramente, como que te comunicas de un poco más, de un modo más sentimental. ¿Qué pasa con las copas? Porque todo el tiempo, en un pasado, era como estar muy, muy, muy emocional, muy sensible y en el presente se ve como más enfoque, más enfoque, ¿no? Todos los otros que se ven, se ven en el presente cáncer. Así que, bueno, mandame una propina, una colaboración para mi canal, que es muy pequeño. Siempre juego con lo mismo, pero es verdad. Este, así que, bueno, tenemos en el presente, ¿ves? Esto que te digo, todos oros, todos oros. Menos dentro de tu casa, oro familia, oro por todos lados, mirá. Oro, 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 oro. Estos son dos de copa, pero bueno. Sinceramente, ¿no? Siento que acá hay mensajes con alguien por redes sociales que si alguien te ofrece algo o vos le ofreces algo a alguien y el encuentro es súper equilibrado y la verdad es que ayuda mucho. Sinceramente, ayuda mucho. Acá hay ayuda que das o que recibís, ¿no? Este, para hacer malabares con esta tristeza o este desborde emocional que venías atravesando anteriormente. Hay gente que por ahí está mal. ¿Cómo era que escuché en una canción de rap hoy que decía mejor solo que mal rapeado? Una cosa así. Qué rap mal acompañado. Veo eso como que estás haciendo tu moneda para no enfocarte tanto en los problemas emocionales que hayas tenido anteriormente. Y no sé si pasa algo con tu casa, con algún familiar. Porque es en el peor aspecto que te veo, ¿no? Mirá. Tenemos mensajes. ¿Ves? Una noticia negativa que has recibido por cuestiones familiares o de un familiar o algo con tu casa, suponete, ¿no? Igual hay esperanza con esto. O sea, siento que relativamente esa lectura, en el presente por lo menos es bueno, pero acá es una cuestión de fe, inclusive también, ¿no? Es una cuestión de fe. Hay que tener mucho cuidado con el pesimismo o con los comentarios de gente pesimista. Como siempre digo, Virgo está aspectado por Lidit, la luna negra, y Virgo rige a los críticos, las críticas. A la gente que critica destructivamente, como puse hoy en Instagram. De paso, te comento mi Instagram es perla.negradorada.tarot. Siento que más allá de esta noticia negativa o de este pesimismo que hubo o que estás atravesando en este momento, vas a tener esperanza. Acá puede ser un astróloga como yo, a que te haga la carta astral y te explique. La estrella es la estrella, es las estrellas. Es el lucero de la mañana, es la astrología, ¿entendés? Es las constelaciones familiares. Hay algo acá, meditación, puede ser todo lo que es esperanzador, por así decirlo. No sé, porque si estabas medio mal con algún familiar o algo, es una cuestión de fe, puntualmente. Es lo que siento, sinceramente, ¿no? Bueno, lo que te iba a decir, más allá de esto, el amorcito, el amorcito... Acá hay cosas rápidas que suceden. Tomalo, adoptalo tu situación. Hay algo que sucede muy veloz dentro de la cuestión sentimental, ¿no? Por ahí necesitas ayuda o alguien te ayuda. Pero cuidado, porque acá sí puede haber una pequeña estafa emocional. Por ahí estás muy, muy, muy esperando que tu persona de interés te ayude en algo o, no sé, qué sé yo, algún movimiento rápido como esta moto que está avanzando en este momento. Bueno, sinceramente, ¿no? Las motos van para adelante, ¿no? Todo lo que es vehículo es avance. Y acá, este 8 de bastos tiene que ver con movimiento rápido también, ¿no? Por ahí, cuidado con lo que vos quieras ir rápido, cáncer, a nivel sentimental, porque lo que es muy rápido, o si alguien está recontra enamorado o enamorada de vos de golpe, de esto es lo que tenés que desconfiar. Porque la realidad es que más allá de que pueda haber una primera impresión positiva, los vínculos se trabajan, ¿no? O sea, la gente que se va a convivir rápido con alguien, suponete, es por necesidad, porque todavía no conocés a la persona, ¿entendés? Como para irte a vivir rápido. Esto es lo engañoso. Atención a este mensaje, ¿no? Que yo vivía en Capital, ahora que vivo en el interior lo veo más. Como que la gente se va a vivir rapidísimo con el nuevo novio, la nueva novia. Rapidísimo, le presentan a toda la familia. Rapidísimo. Es porque esta persona necesita salir urgente de la situación en la que está, ¿no? Acá ves que es alguien que está como mendigando, ¿ves? Pidiendo ayuda y alguien que está dándola, pero tipo limosna, ¿entendés? Bueno, a mí si me querés mandar una limosna me viene bien igual, porque para YouTube todo viene bien. Pero mira, acá hay una especie, nada, fuera de jodá, que por ahí querés recibir ayuda de alguien a nivel sentimental o estuviste pasándola mal, ¿viste? Lo que te digo, Cáncero, si querés ir rápido con una situación o alguien quiere ir muy rápido con vos, desconfía un poquito, ¿no? Porque hay que conocerla a la gente. Hay que conocerla. Y esta vez que está esta persona, acá puede ser un vínculo por interés también, porque está esta persona, ves, dando limosna a estos dos que están pidiendo y este está ahí como aprovechándose de la situación. Si estás en un vínculo, puede ser que alguno de los dos, suponete, dé más que el otro y el otro se aproveche. A esto me refiero. Con que hay que tener cuidado cuando las cosas van más rápido de lo que uno quiere. Después igual en mentalidad te veo bien, después en vínculos te veo muy bien, que te estás asociando con mujeres muy bien posicionadas, firmes, seguras, serias. Después en el tema de la salud te veo que estás haciendo malabares con el tema del amor. Con la indecisión, ¿no? Mirá. Dos, dos. Te recomiendo buscar el significado del número 22. Loco, la loca. Es un número maestro. El 22. El 22 es un número maestro. ¿Se ve algo? Sí. Bueno, todo el tiempo veo como que la indecisión es lo que te afecta a la salud, ¿no? Lo que siento es que hacer malabares con más de una situación, como que viste que había salido la carta esta del peso, la carta esta del peso, es como que realmente estás haciendo malabares con más de una situación y esto estresa mucho. Mirá. Fíjate cómo te resuenan las imágenes cuando la ves, ¿no? Veo que está Perón acá, siempre que lo veo al 2 de basto, para mí es Perón. O sea, es igualito, en serio. Para los de Argentina, cuando lo vean, mirá, no es igual, déjame de joder, es cierto. Bueno, fuera de joda. Acá hay que hacer malabares con los desbordes emocionales, con el exceso de emoción y el exceso de obsesión con el ser querido a nivel sentimental, ¿no? Esto puede ser lo que está afectando dentro de la salud. Y como te digo, si te estás dedicando en tu vida a una sola actividad, haces más de una. También veo movimiento, ¿eh? Y baile, puede ser también, dentro de lo que es salud. Mirá cómo están bailando. Bueno, este tarot se llama Dancing in the Dark, ¿no? Pero a nivel salud te recomiendo danza clásica. Están bailando, mirá, la danza del amor. Sí, exacto. Bueno, y para concluir con esta lectura, siento que en el futuro, acá, ¿ves? Acá, no sé. Porque siento que hay bailecito entre varias personas. Esto puede ser un evento o puede ser salir a bailar ya de por sí con tu pareja en serio. ¿Qué sé yo? Acá en el interior se rehúsa que las parejas salen a bailar al baile. Mirá. Te lo voy a mostrar para que lo veas. Mirá, tenemos este rey de espadas, energía masculina. ¿Ves? Tres personas bailando y está en el reina de oros. Esto puede ser una animación, puede ser un evento, puede ser entre dos personas animando a otras personas. Porque ves que el festejo está entre medio de los dos. Es como si los dos estuviesen mirando cómo estas personas se divierten. Mientras que ustedes están como controlando la situación, ¿no? Esto, adaptalo a tu situación. Pero veo festejo, alegría igual, de todas maneras. Si sos hombre, por ahí vos eligiendo esto sí, esto no. Y la mujer ya estando segura de estas decisiones que te están tomando. Más allá de esto, si estás en un vínculo, en pareja, viste que te decía que salía el tema de que uno da más que el otro. La mujer es la que está siendo más estafada emocionalmente. Mujer cáncer, si sos vos, tenés cuidado. Igual, siento que vas a tomar una decisión que te va a dar más esperanza. Atención a la fe. Esta es una lectura en la cual es muy importante tener fe en lo que uno hace. Y hay que tener mucho cuidado con el estrés. Porque por ahí, si tenés que decidirte por una opción, que esto es lo que está afectando a tu salud, puede ser. Es una cuestión de tomar una decisión en base a creer en uno mismo. A creer en una misma, ¿no? Porque por ahí, no sé, acá en el interior se ve que hay gente que está mil años en pareja porque tiene miedo a, no sé, a lo que pueda pasarle económicamente una vez que se separe, ¿no? Pasa algo con esto. Adaptar a tu situación es general, obviamente. Tomémoslo bueno y lo que no, lo soltamos, que esto sirva para prevenir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!